Este primer congreso de innovación educativa trae consigo nuevas herramientas metodológicas, epistemológicas fundamentalmente, en esta era digital donde, indefectiblemente, el aula tiene que romper esas barreras de las paredes para poder integrar con todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, básicamente. ¿Cómo cree que ese nivel de los docentes en la provincia de Misiones? Bueno, los institutos de formación docente están poniendo mucho esfuerzo y dedicación para verdaderamente romper con este paradigma tradicionalista de lo que es la escuela conductista, por decirlo de alguna manera. Así que esperamos fundamentalmente con este congreso que se puedan dar ciertas herramientas que nos permitan comenzar a transitar con lo que es el aula invertida, es decir, donde el docente no pierde compromiso ni tampoco protagonismo, sino que acompaña junto al sujeto que aprende en estas nuevas herramientas que digamos que esta actualidad de alguna manera demanda. ¿Hay alguna diferencia respecto a la educación en la provincia de Misiones y en el resto del país? ¿Los docentes están trabajando de otra manera acá en nuestra provincia? Yo creo que la provincia de Misiones a nivel jurisdiccional verdaderamente está poniendo mucho esfuerzo en función de esta nueva ley disruptiva que plantea una nueva modalidad en la forma de enseñanza y aprendizaje y fundamentalmente también con lo que tiene que ver con la educación emocional. O sea que de algún modo la jurisdicción es pionera en muchas cuestiones, en estas cuestiones puntualmente, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con el ámbito educativo. ¿Qué puntos a resaltar en lo que va de este congreso ustedes darían? Bueno, en principio poder amigarnos con la tecnología, fundamentalmente porque los docentes convengamos que hemos sido formados en un paradigma totalmente distinto. Nosotros tenemos formación a fines del siglo XX, o sea que somos del siglo pasado en realidad y tenemos que de alguna manera empezar a convivir con estas nuevas herramientas. Así que yo creo que esto va a significar muchísimo protagonismo en función de poder fortalecer estas herramientas que el siglo XXI de alguna manera nos demanda y nos requiere. Y hay mucha expectativa. Sabemos que la provincia de Misiones es una provincia que hace punta en cuestión educativa porque el gobierno ha puesto mucha impronta, mucho hincapié, de hecho, en la formación docente en sí y esto es una muestra más de todo lo que podemos hacer en la provincia a nivel docente. Hay un cambio paradigmático que nos pega muy fuerte a nivel mundial y yo creo que picamos en punta en la provincia de Misiones ya hace un par de años. Y esto viene a contribuir a esa capacitación a los docentes de todas las provincias que están hoy aquí en el centro. ¿Cómo es el nivel terciario? El nivel terciario, valga la redundancia, los docentes. ¿Cómo están implementando estas prácticas y cómo se espera que funcionen de cara al futuro? Y realmente cuesta, cuesta desarraigarse de una manera de formarse de años, de décadas y que ahora está, por suerte, deconstruida y vuelta a construir. Pero todo depende de la voluntad y buena voluntad hay y capacitación que es lo más importante. Por eso destaco esto que están haciendo ahora en el gobierno aquí en el Centro del Conocimiento y lo que se va a hacer también la semana que viene, que tiene que ver con la segunda jornada de Flipped, que sería de Aula Invertida, que también contribuye a esta formación. Somos 18 docentes en los tres niveles, estamos participando de este primer congreso en educación, ¿no es cierto?, que es federal y bueno, con todas las innovaciones y siempre abiertos a los cambios y al perfeccionamiento. Bueno, ¿qué les parece que este tipo de capacitación y cómo se plantan ustedes, los docentes, y cómo ves que tus docentes, vos sos rectora de un colegio importante de Campo Grande, toman estas capacitaciones? La verdad que estamos muy contentos, ¿no es cierto?, porque la educación nos está abriendo nuevos caminos para incorporar a nuestras prácticas educativas y la verdad que los docentes están muy abiertos a recepcionar todo esto y a volcarlos, ¿no es cierto?, día a día en la práctica educativa. Todos sabemos que la sociedad está muy cambiada y nosotros tenemos que estar preparados para tomar, ¿no es cierto?, estos avances y bueno, enfrentar estos grandes desafíos y volcarlos a los salones, ¿no es cierto? ¿Comenzaron ya a aplicar, hicieron algunas prácticas, bueno, se habla mucho también de este tipo de educación donde se prioriza al alumno, la educación invertida, ¿hicieron algunas pruebas de esto? Sí, mira, nosotros, si bien, como decía, somos una escuela chica todavía, ¿no es cierto?, desde el interior, donde por ahí nos cuesta la parte de acceder a los materiales, estamos incorporando dentro de nuestras prácticas las plataformas digitales, empezamos a trabajar, realmente es todo un desafío, pero nos estamos capacitando y lo estamos poniendo a práctica y a los alumnos les encanta trabajar de esta manera. Eso te iba a preguntar, ¿los alumnos cómo toman? ¿Prefieren la educación del docente parado adelante o esto que propone ahora el nuevo sistema educativo de trabajar en equipo? No, les encanta trabajar en equipo, sí, nosotros sabemos que los chicos, los jóvenes, son mucho más abiertos, están ansiosos de incorporar toda la tecnología, ¿no es cierto?, manejan mejor que nosotros por ahí, entonces esto hace que nos exijamos un poquito más para estar preparados, capacitados para brindarles lo mejor, ¿no es cierto?, dentro de las informaciones, seleccionamos, es decir, se trabaja y a ellos les encanta incorporar todo lo nuevo.